Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se cuente muy, pero muy bien. Estamos en un video más de Ana Ala, mexicanísima, yo soy Ana. Y vamos a hacer el día de hoy una salsita, así de reututuy, que va a quedar exquisita, deliciosa, agridulce, picosa. Si eres fan del chile, esta es tuya. Y del chile en el buen sentido de la palabra. Esto es para ti. Vámonos rapidísimo con los ingredientes. Y nuestro ingrediente es muy fácil. Voy a necesitar un mango grande, este no está tan grande, así que le voy a poner un grande y uno más chico. Dos chiles habaneros, un pedazo de cebolla, un poco de cilantro y un limoncito. A la preparación. Lo primerito que voy a hacer es a quitarle la pulpa a mi mango. Le quitamos la pulpa al mango. Y voy a dejar una parte del mango porque se la voy a picar. Ya que tenemos el mango picado, ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a licuar el mango, la cebolla, los dos chilitos habaneros, y a licuar. Ya que licuamos un poco, lo que voy a hacer es que le voy a agregar el jugo de un limón y vuelvo a licuar. Ya que tenemos licuada nuestra salsa, ya piqué el cilantro muy, muy finito y ya piqué el mango. Vamos a vaciarla, huele exquisito, así de verdad, exquisito. Vamos a agregarle el mango picadito. Le agregamos el cilantro y vamos a agregarle la sal. Le agregamos un poco de sal y mezclamos. Esta salsita para un alambre, una bistecisa, barbacoa, carnitas. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Unas costillitas. ¡Qué delicia! Vamos a checar sazón. Si está bien de sal. Le vamos a poner un chisguetín más. Y nuestra salsa está lista. ¿Qué tan picosa la quieras? Si la quieres más picocita, le puedes poner más chile sabanero. La verdad es que... ¡Mmm! Pica delicioso. Como no le puse tanto chile, no está tan picoso, pero pica delicioso. Un picor fuertecito, pero bien sabroso. Espero que te haya gustado. Que tengas un muy buen día. ¿Ya vieron? Que tengas un muy buen día. No se les olvide darle dedito arriba y suscribirse. Que tengan muy buen día. ¡Abur!